Así es, los mineros que trabajan, ¿cómo era Gualberto cuando le conocía a usted? Hombre, joven, muy sencillo, popular, trabajador, además de eso, simplemente un amigo. Sí, pues yo comenté, don Nicolás, aquí, que él se iba, pues, al Chaquimayo, ahorita voy a bajar al Chaquimayo, ahí mis primos me decían a Gualberto cuando está pasando la calle, las cholitas le jalaban, ande, 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 al Gualberto, porque él tocaba charangos. Entonces,